Te resumo todo lo relevante del Minecraft World Eye 2024, empecemos con el nuevo bioma y el mob, el Pale Garden. Será un lugar espeluznante, este lugar te ofrece un entorno sombrío, lleno de enredaderas y mucho pasto. Principalmente el hogar del crujido, un nuevo mob que solo te ataca si no lo estás viendo. No le quites el ojo de encima a él o a todos sus compañeros, ya que suele aparecer en grupos de al menos 3 mobs. No podrás hacerles daño, pero al golpearlos desprenderán unas partículas que te llevarán a algunos árboles de la zona. Dentro de esos árboles encontrarás el corazón crujiente. Al destruirlo con toque sedoso podrás acabar con el molesto mob crujido. Pero las cosas no acaban aquí, ya que podrás llevar a este nuevo mob a tu hogar e invocar al crujido. Solo necesitarás rodearlo de un poco de madera de este bioma y tendrá que ser exclusivamente de noche. De esta manera podrás invocarlo. Este mob será amigable con el jugador y hostil para los monstruos. Podrás quitar nuevamente el corazón para que haga de spawn o esperar a que se haga de día. La segunda pequeña actualización que llegará a Minecraft tiene el nombre de Bootlets of Gravity. Todo el contenido experimental de las bolsas y del modo hardcore que se ha estado viendo en las previews, betas y snapshot. Llegará próximamente a una versión oficial en donde podrás probar por primera vez el modo hardcore en Bedrock. Y además utilizar los paquetes. Y de esta manera hemos terminado con este pequeño resumen de lo que sucedió en la Minecraft Live. En realidad sucedieron más cosas pero no son tan relevantes como lo que veremos próximamente. Déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que te ha parecido todas estas demostraciones nuevas que llegarán próximamente a Minecraft. Creo que hay algo que te puede emocionar y afortunadamente no tendrás que esperar mucho tiempo para poder probar estas nuevas características. Ya que al parecer en las próximas semanas se estará liberando poco a poco este nuevo contenido. Y sí, puede quedar un poco escaso, de eso estamos seguros. Pero recuerden que Minecraft nos dijo que iban a implementar nuevos tipos de actualizaciones. Y creo que esta pequeña actualización podrá irse desarrollando conforme vaya pasando el tiempo. Además de que todavía tenemos que esperar a la segunda transmisión del Minecraft Live. Quién sabe puede que esta idea se haga mucho mejor y que también nos impresionen cuál es la segunda transmisión. Yo solo lo dejo muy al aire o tal vez solo sea una excepción, quién sabe. Esto sería todo lo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo tienes todas mis redes sociales en la descripción. Yo de esta manera me despido. Mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video. Pues cuánto daño tiene esta espada. Pilo 5, lo siento Jorge.